A ver, cuatro grupos, ¿eh? Los que hemos aconchado en cada grupo, o de cudo, de aconchando a todos. Y... un combate, ¿sabes? Las dos detrás de la partida. Solo vale medio campo, la partida de la partida. Cada vez que le damos a uno, que funciona ante el otro grupo, es un buen problema. ¡Chavales! 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 . . . ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Maravión! ¡Áhhh! ¡Vamos! ¡Tenéis que moverlos, chavales! ¡Tenéis que moverlos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Cuidado, cuidado! Medio campo, medio campo, entra, entra... Porque eso no vale. Medio campo, cáter, medio campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Chael! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!